María está aquí, quien te sede por mí En cana mostró el amor que dio Fe nos enseñó, confianza inspiró De su Hijo fiel nos guía a Él Madre nos guía hacia Jesús Con su amor nos da luz María lleva nuestras vidas Hacia el sol de salvación Con amor nos llama, nos da su calma Guía nuestro andar con su luz sin par Siempre a nuestro lado nos lleva al amado María estrella, guía sin falla Madre nos guía hacia Jesús Con su amor nos da luz María lleva nuestras vidas Hacia el sol de salvación Madre nos guía en sus manos Con fe nos abraza, María nos enlaza Siempre intercediendo, su Hijo ofreciendo Con amor eterno, camino del cielo Madre nos guía hacia Jesús Con su amor nos da luz María lleva nuestras vidas Hacia el sol de salvación Con amor nos llama, nos da su calma Guía nuestro andar Guía nuestro andar con su luz sin par Siempre a nuestro lado nos lleva al amado María estrella, guía sin falla Madre nos guía hacia Jesús Con su amor nos da luz María lleva nuestras vidas Hacia el sol de salvación Madre nos guía hacia Jesús